¡La lucha de la plaza abuela! 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 ¡Viva la lucha! ¡La lucha de la plaza abuela! 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 ¡El pueblo unido! ¡El pueblo unido! ¡ máster abuela! ¡Venidos, venidos, unidos! ¡Hasta que la venido! ¡Venidos, venidos! ¡Venidos, venidos! ¡Venidos, venidos! ¡Venidos! 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 ¡Venidos ¡Viva la lucha de las manchoperas! ¡Viva la lucha de las manchoperas! ¡Viva la lucha de las manchoperas! ¡Viva la lucha de las manchas! 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 ¡Viva ¡Puede lo que muere! ¡Puede lo que muere!